9 de la mañana con 4 minutos, seguimos revisando cómo se encuentra el peaje de Chongón, esto en la Vía de la Costa, con muy pocos vehículos todavía a esta hora de la mañana. Recordemos que son 5 días de feriado, muchos verán y se van el día de hoy, algunos se fueron anoche o será en los días posteriores. Igual hay bastantes días para poder aprovechar los diferentes balnearios, tanto playas que están muy cerca como también los balnearios de la provincia de Santa Elena. Pero vamos a hablar del operativo que se lleva a cabo a esta hora de la mañana, tanto por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador como por parte del ATM. Ricardo Alcíbar se encuentra en la zona y en la Vía de la Costa para que nos dé detalles. Adelante compañero, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Valery. Sí, son exactamente las 9 con 4 de la mañana. Nosotros seguimos tomándole el pulso al movimiento vehicular acá en el peaje de Chongón sobre la Vía de la Costa. Vemos los vehículos que van llegando a este punto. Realmente la constante ha sido lo que hemos visto en el transcurso de la mañana y de las emisiones en vivo. Carros con películas, carros sin placa, son detenidos, pero siguen su marcha. Algunos, la Autoridad de Tránsito, tanto Comisión de Tránsito del Ecuador como ATM, aseguran que están siendo sancionados. Sin embargo, el mensaje es claro. Venga como sea y pasa prácticamente el control, pese a lo que ha dicho la autoridad que iban a haber sanciones. Por el lado de acá me acompaña justamente el Capitán Erazo, que está a cargo de las operaciones por parte de la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM. Capitán, muy buenos días. Usted recién llega hasta este punto, pero su contingente ha estado desplegado desde tempranas horas de la mañana. Y aquí queremos consultarle algo. ¿Cuál van a ser las sanciones para los conductores que transiten con películas y sin placa y que pretendan pasar por el peaje de Chongong? Bien, buenos días. Nosotros estamos aquí operando desde las 06 de la mañana. Lógicamente que estuve también en la frontera hacia Pedro Caro, que ya es que vengo. Estuvimos en la mañana ya en la Puente Nato y ahí me trasladó para acá. Y efectivamente todos los agentes tienen la disposición de proceder, personas que van con películas antisolares, sin placa. Como usted ve ahorita, un vehículo ahí con una camioneta negra, el cual ha cargado las placas, pero ya procedió ahí con los señores vigilantes también, que estamos trabajando en coordinación para un mejor control y vayan con tranquilidad hacia la vía de la costa. Capitán, y de aquí, para los televidentes que conozcan y que no cometan la imprudencia o a lo mejor la infracción de andar con películas y sin placas, porque se van a encontrar con este retén por parte de la ATM y de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ¿cuáles serán las sanciones en caso de que uno quiera pasar por acá de esa forma? Bien, todos nos manejamos de acuerdo a la ley, lo que indica la ley. Pero más allá de querer sancionar, no queremos sancionar sino ser preventivos, ¿sí? Que ya eviten, porque se van a evitar, el contratiempo son ellos, no nosotros. Ya vemos un vehículo, mire este, usted está, mire, es un vehículo no acondicionado, procede a hacerle la citación. Al proceder, pues es un vehículo no acondicionado, cualquiera se confía y puede ocasionar un accidente. En todo caso, en todo caso, como le indicaba, pues, tenía una predisposición ellos. Estamos aquí también controlando vehículos estatales. Capita, pero el carro se fue. Oye, ¿qué pasó con el vehículo allá? ¿Ese vehículo que iba ahí, pues, no está allá el personal de CT? Ah, la franja, ya, ya. Cuidado, cuidado. Bien, entonces, como le indicaba, pues, para que procedan con evitar el contratiempo, el mismo usuario que traiga sus documentos en regla. Así, no necesariamente que tenga la licencia, pero si la tiene caducada, que haya hecho el pago y pueda pasar y circular y disfrute de estos feriados. Bueno, Capitán, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí vemos justamente el accionar por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de la ATM. Más temprano les indicaba la información que habían anunciado ambas instituciones. Se tiene previsto de que a nivel de la ciudad de Guayaquil hayan 900 agentes de tránsito cuidando justamente las entradas y la salida de los vehículos a la ciudad. También la Comisión de Tránsito del Ecuador desplegará más de 5.000 agentes a nivel de la red vial estatal, es decir, de las carreteras del país, esto para realizar este tipo de controles. Pero realmente acá deja mucho que desear estos operativos. Y las imágenes lo dicen todos justamente, carros con películas, carros sin placa, van pasando por este punto. Y el televidente que me está viendo a esta hora de la mañana y ve el movimiento vehicular acá, si usted va a salir de la ciudad de Guayaquil o si únicamente va a transitar acá, respete las leyes de tránsito, conduzca con las placas puestas, con la licencia, con la matrícula, con el vehículo en orden, evítese contratiempos. Esperemos que se pongan más rigurosos los controles en tal caso para evitar desgracias en las vías. Son exactamente las 9.8 de la mañana. Los dejamos con imágenes para que sigan viendo el movimiento vehicular acá, sobre la vía a la costa, muy cerca del peaje de Chongón. Gracias, Ricardo. Esperamos también lo mismo, ¿no? Que estos operativos se pongan más rigurosos, teniendo en cuenta de que son apenas unos cuantos vehículos que van pasando a esta hora de la mañana. ¿Qué pasará en las siguientes horas o en los días posteriores, que ya se incremente el número de conductores que salgan de Guayaquil con dirección a los diferentes balnearios? Porque, perdón la expresión, en sus narices se les pasa muchos infractores. Y que ya cuando están llegando al peaje, ya pasando el peaje, se dan cuenta de que había una infracción que estaban cometiendo. Pero bueno, en todo caso, los controles se van a dar, se están dando. Esperemos que más allá de solamente el llamado de atención o el indicarles una multa pecuniaria, que sabemos que muchas veces ni les interesa si se las ponen porque a veces ni las pagan, no tengamos que contar nada anómalo ni lamentable en estos cinco días de feriado. La recomendación también a tener sus apeles en regla, llantas en buen estado, manejar con precaución, no manejar bajo los efectos del alcohol. Gracias a Ricardo por el reporte que nos daba a esta hora de la mañana desde el peaje de Chongón allá en la Vía de la Costa. Y a esta hora hacemos contacto con nuestro compañero Alex Vargas, quien está en la terminal terrestre de Guayaquil, y nos va a informar cómo se desarrolla la compra de pasajes y sitios escogidos para el feriado nacional de cinco días. Adelante, Alex, cuéntanos. Sí, qué tal, qué gusto. Buenos días, pues bien, al inicio del feriado del Día de los Difuntos, gran movimiento al menos aquí en la terminal terrestre de Guayaquil. La matriz, como ustedes pueden apreciar en imágenes, son varios de los cubículos. Estábamos por la CLP en el 38, rapidito vendieron los pasajes, nos indicaban que estaba a cinco dólares, ya incluido el ticket ya para abordar el bus. Y estamos acá en la 33, en las rutas occidentales, también varias personas desde hoy para disfrutar otro rincón del país para este feriado. Mi estimado, se va con amigos para disfrutar y pasar en buen momento el Día de los Difuntos ahí en este largo feriado. Normal. ¿Qué lleva ahí para pasarla bien? Aquí una java de huanchaca. Sí. Van a estar hasta el domingo, vienen el lunes. ¿Qué tienen programado? Hasta el miércoles vamos a estar. De largo el feriado. ¿Cuánto vale el pasaje? ¿Hacia dónde se dirigen ustedes? Enmeralda, como 25 dólares está ahorita. Han subido basta. Sí. Bueno, aquí dicen muy caro. Y acá vamos a la maná. ¿Cómo está por acá el movimiento, mi estimado, con la venta de pasajes? Normal ahí. Cualquier día es normal. ¿Normal? Normal. Oiga, ¿y alguna promoción como para que la gente venga? Porque ya inició el feriado y desde hoy está la gente saliendo. Dos por uno. Nosotros le damos aquí agüita, colita. Esa es otra promoción. A ver, sí, en esa agüita. Miren, usted está dando... Esta es la agüita. Perdón, vete la agüita que ellos tienen al cliente engañado. Ah, ¿por qué dice? Vete en la agüita que da. De los cerros de la maná, agua pura. Ah, ya. Agua manantial. Usted compra el pasaje y le da la botellita. Sí, así es. ¿Cuánto vale el pasaje? 4.50 vale a que ver. 4.50 y le da una botellita por cada pasajero. Agua o cola. Agua o cola. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Noten ustedes el ambiente y las rutas aquí. Lo que es para Esmeraldas veíamos también para lo que es a Santa Elena. Y tenga muy en cuenta, se estima que los destinos más solicitados durante estos días serán Pedro Carbo, Daule y Paján, desde la terminal terrestre de Pascuales. Y donde estamos en este momento los viajeros suelen escoger durante estas mismas fechas destinos como Manta, Milagro, Playas y Babaoyo. Noten ustedes, son más de 388 mil usuarios, al menos hasta el día lunes que dura este feriado del Día de los Difuntos. La atención y por supuesto la coordinación. Ya estábamos viendo en el cubículo donde está de manera reservada la atención por parte de la Policía Nacional que coordina acciones con personal de inteligencia. Desde luego con el personal administrativo de la terminal terrestre de Guayaquil. Algo que se coordina también con la terminal terrestre de Pascuales. Buena labor al menos para dar buen servicio a los usuarios. Y desde luego puedan disfrutar de este largo feriado del Día de los Difuntos. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana. Gracias Alex, que disfruten mucho sin duda si escogen salir de la ciudad por este feriado. Y a puertas del Día de los Fieles Difuntos en el Cementerio General del Centro de Guayaquil se preparan para esta fecha conmemorativa. Catalina García desde ahí nos cuenta más. Adelante Catalina, te escuchamos. ¿Qué tal Valeria, amigos televidentes? Cuando son las 9 de la mañana con 13 minutos ya nos encontramos en los exteriores de la Puerta 1 del Cementerio General aquí en el centro del puerto principal. Como bien lo mencionabas, los ciudadanos, muchos no quieren esperar hasta el Día 2, que es el Día de los Fieles Difuntos. Si no, desde ya se adelantan para conmemorar este día y dejar un ramo de flores a sus seres queridos que sus restos reposan en el cementerio. Amiga, ¿cómo está? Buenos días. Desde ya usted está llegando al cementerio a dejar las flores. ¿Qué conmemoración al día de hoy? Sí, sí. Bueno, este es mucho recuerdo. Se recuerda muchas cosas, vivencia compartida con ellos. Ellos fallecen cuando nosotros los olvidamos, pero aquí estamos. Siempre dice madre que las flores son en vida, pero sin embargo, uno cuando tiene un ser querido, siempre quiere llegar al lugar donde reposa sus restos, para hablarle al cielo y sentirla. En verdad, usted dice que las flores son en vida. Yo agradecida con Dios, porque los familiares que tengo, todos lo hicimos en vida. Pero ver una tumba sin un ramo de flores, sucia, quiere decir que ya lo ha olvidado. Y eso es que hay bastante. ¿El día de hoy, por ejemplo, usted le lleva este ramo de flores? Le digo que este ramo es para la mamá de mi esposo que está en Durán. Lo voy a venir a comprar acá para llevárselo allá. Yo mañana estoy aquí para ver a mi familia. ¿Qué le dice? Hay que venir a comprar, a seguir recordándolo. No, sí, todo un siempre. Yo estoy para la madre, no solamente el día de los infos y fin de año, que es el cumpleaños de mi madre. Muchísimas gracias. Bastante sentida la señora, no es para menos. Así de a poco llegan las personas desde ya a dejar sus flores aquí, al menos aquí en el Cementerio General del Centro de Guayaquil. Amigo, ¿cómo está? Buenos días. ¿En cuánto le quedó el ramito? En un dólar. Ay, qué bueno. ¿A quién le va a dejar el día de hoy? A mi mamita. No va a poder llegar hasta el día dos. Se adelanta. Sí, me voy de viaje. Entonces, antes de ir de viaje, ¿usted se va dejando esas flores para sentir la bendición de su madre? Sí, señorita, sí. Las flores son en vida, dice amigo, pero nunca está de más. No, a mi madre le gustaban estas flores. Por eso, sí. Muchísimas gracias. Hay sentimientos encontrados, no es para menos, Valerie. Como te decía, los ciudadanos se adelantan. Muchos, como dice el señor, se van de viaje. Otros ya tienen actividades previstas justamente para el fin de semana, por el feriado. Entonces, llegan hasta el cementerio patrimonial aquí de Guayaquil a dejar sus flores. Y aquí los exteriores también las venden. Y las venden económico, porque hay flores de un dólar, de dos, tres dólares. Pero la mayoría saben dejar estos ramitos pequeños. Incluso les dan hasta con las cintas para poderlos colocar en las diferentes tumbas. ¿Es cuánto puede informar hasta esta hora de la mañana, cuando son exactamente las 9 y 16 de la mañana, cómo los guayaquileños ya se adelantan a la conmemoración del día de los fieles difuntos y están entregando sus flores aquí en el cementerio general? Eso sí es Comas y Estudio, compañera. Que tengas buenos días. Gracias, Catalina, por la información desde el cementerio general. 9 de la mañana con 16 minutos. Un momento de una pausa y ya regresamos con más. 9 de la mañana con 19 minutos. Amigos, amigos, seguimos con más información. Ya para esta hora, 9 de la mañana con 19 minutos, ya están publicados los nuevos horarios de cortes programados de energía para este feriado, según lo que ha anunciado el Ministerio de Energía. Y es por eso que ponemos a su disposición el código QR para que usted lo pueda escanear y de esta manera poder conocer, dependiendo de la unidad de negocio, Guayaquil o Guayas los Ríos, si busca en Durán, San Borondón y también en Daule, los horarios para estos días. Han disminuido de 6 a 8 horas, lo que ha indicado precisamente las autoridades del Ministerio de Energía. Ténganlo en cuenta para que pueda organizarse durante estos días. Repetimos, ahí es el código QR para que usted lo pueda escanear y conocer los horarios en detalle. Vamos a exteriores a esta hora de la mañana para contarles que en este feriado de noviembre no puede faltar, pues, el invitado especial, por decirlo de alguna manera, que es la colada morada. Y es por eso que hacemos contacto con Sofía Wirkin, que se encuentra en el Mercado Central, con la lista de los ingredientes en mano para contarnos el precio de estos productos y también cómo han ido las ventas en estos últimos días. Adelante, Sofía. ¿Qué tal, Valery? Amigos televidentes, buenos días. Así es, nosotros hemos trasladado hasta el Mercado Central. Y, pues, bueno, ya hay luz, ya ha regresado la energía hasta este punto, no como en las emisiones pasadas, pero en todo caso, ustedes pueden ver el movimiento a esta hora de la mañana. El Mercado se ha pintado de morado, porque sí, estamos iniciando el feriado y con esto, pues, la tradicional colada morada que ustedes ya mencionaban, una bebida exquisita y que aquí encuentran de todo para poder realizar. No se me vaya, amiga, usted, conversábamos con lista en mano. Acá tenemos algunos productos que son los que se usan para hacer la colada, pero usted tiene unos más especiales. Díganos cuáles son. Que hay piña, hay brutilla, mora, montes, de todo hay para darle, para hacer la colada morada, especialmente ahí a lo antiguo, que vendemos con todo, con todo, tenemos económico y barato, tenemos de todo. Ahora, vamos a seguir caminando para que ustedes puedan ver un poco que tenemos todas las frutas, las especies, que se usan también los montes esenciales para la colada morada, pero preguntarle a nuestra amiga por acá. Ahora, si yo quiero hacer la colada morada, amiga, ¿cuánto presupuesto necesito para hacer una olla grande, como para toda la familia? Unos 25 dólares. ¿25 dólares? Pero la completa, usted me decía. Completa, completa con todos los ingredientes. Con todos los ingredientes. ¿Y una más básica? De 15 hasta 10. De 15 hasta 10 dólares, perfecto. Y aquí vamos a encontrar de todo. Sí, todo. ¿Qué es lo que más está... Tal vez algún ingrediente que tal vez no esté saliendo, un poquito, que esté difícil de conseguir. El mamey. El mamey. Bueno, pero si no hay mamey, no importa. Le pongan las frutas duradas, no dice la amiga. Le ponen las frutas que usted quiera. Aquí en el Mercado Central van a estar abiertos todo el feriado para que venga a comprar los ingredientes. La colada morada, amigos, ya escucharon. Entre 15 y 25 dólares. La de 25 es la completa, la que lleva todos los ingredientes. Y una también, una colada morada rica, con 15 dólares. Así que si usted, amigo televidente que nos está viendo, aún no se anima a comprar los ingredientes, no se anima a preparar la colada morada, pues aquí le estamos dando todos los tips para que pueda venir, comprar 15 dolaritos, 25 dolaritos, para que haga una olla grandota y comparta con toda su familia. Ahora, esta es la información, Valeris, que tenemos a esta hora de la mañana. Tú tienes más en estudio. Buenos días. Buenos días, Sofía. Gracias por la información desde el Mercado Central a propósito de la preparación de la colada morada. Y la competencia de huecas en su sexto aniversario se celebra en el Mercado del Río hasta el 10 de noviembre, destacando la cocina huedequileña. Hacemos contacto hasta ahora con Macarena Larrea desde el Mercado del Río. Lo decíamos, que nos cuenta los detalles de este festival gastronómico. Adelante, Macarena. Así es, amigos. En estudio nos encontramos en el Malecón 2000, exactamente en el Mercado del Río, ya que se celebra la competencia de huecas un año más aquí en la Perla del Pacífico. Esta competencia se extenderá hasta el 10 de noviembre y usted podrá venir a degustar los mejores platillos que ofrece este festival gastronómico. Por aquí ya podemos observar uno y nos encontramos con un dueño de un restaurante y queremos conocer un poco más de ese platillo. Cuéntenos, ¿cómo se llama? Ese es el caldo de salchicha de cangrejo o la mancuerda. Y este festival gastronómico, además de unir a muchos visitantes, bueno, vemos que los comercios han sufrido varias pérdidas. Queremos conocer un poco cuál es el impacto que ustedes tal vez tienen en esa expectativa. Bueno, gracias a Dios aquí en el mercado no se va la luz en ningún momento, así que sí ha sido un poco golpeado el asunto, pero no tanto, te digamos. Y espero que ya nos vaya bien a todos. Muy bien, aquí extienden una invitación y además esperan con alta expectativa a los comensales. Por acá te podemos encontrar también otro platillo. ¿Qué tal, estimado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo se llama este plato? Triología ceviche. ¿Y qué contiene este plato? Ceviche pescado, ceviche camarón a base de amarillo y ceviche de pulpo. ¿Qué significa para usted y a su restaurante participar en este festival gastronómico? Muy bien, siempre, todos los años participo. Llego como cinco años participando aquí en este festival. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a buscar a otro restaurante que también participa en esta competencia de huecas. Por aquí podemos encontrar un pescado frito y un guantán. Cuénteme, ¿qué es este plato que podemos observar? Bueno, aquí tenemos un guantán de cangrejo. Normalmente se lo hace de camarón, pero nosotros le dimos la innovación del cangrejo. Como nosotros somos especialistas en cangrejo, entonces lo hicimos de cangrejo. Y este es el plato ganador de hace un año, el guantán de cangrejo. También participamos con el biche que ganamos la sopa. Muy bien, tenemos aquí platos ganadores y también nos encontramos con el organizador de esta competencia. Queremos saber un poquito más. ¿Cuántos son los restaurantes que están participando aquí? 14 restaurantes deciden sus tres mejores platos y esos tres mejores platos van en esta papeleta de votación. Muy bien. Es democracia, es democracia. Aquí viene el público y vota por su plato y su hueca favorita. Y el 8, el viernes 8, se abrirán las urnas y declararemos sin trampas. Aquí hay elecciones puras. Declararemos a los ganadores. ¿Y cuántas son las huecas que están participando? 14. 14 son las huecas que están participando y ya conocen aquí. Poden disfrutar y degustar de los mejores platillos de la Perla del Pacífico en esta competencia de huecas, que sin duda se extiende hasta el 10 de noviembre, pero hasta el 8 podrán votar. Y con esta información regresamos a Estudios. Gracias, Macarena. Ahí tiene entonces una opción que se extenderá hasta el 10 de noviembre para que pueda degustar de la gastronomía guayaquileña. Y durante cinco meses, estudiantes de distintas unidades educativas de Guayaquil pondrán a prueba sus habilidades y creatividad para desarrollar contenido audiovisual. En los cortometrajes, los jóvenes destacan los valores fundamentales de la sociedad. Solidaridad, responsabilidad, respeto y compromiso son algunos de los valores que deben predominar en los cortometrajes que realizarán jóvenes estudiantes. Que sean los mismos niños y jóvenes los que proyecten a la sociedad el país que suele. El valor de hacerlo bien es el nombre del concurso que se desarrollará durante cinco meses. Ellos van a crear un guión para luego ser presentadas a un jurado que evidentemente va a elegir a las mejores producciones digitales para ser premiadas. Los participantes deben utilizar herramientas y formatos audiovisuales, además de las nuevas tecnologías. Y qué mejor manera que hacerlo a través de audiovisuales, de producciones digitales, como videos documentales, como cortos de ficción, como campañas a través de TikTok. Michelle Murillo, estudiante de una institución educativa, destaca esta propuesta. Que ahora los jóvenes nos manejamos con las redes sociales y de esta manera nosotros tenemos más conciencia de nuestros actos, ponemos más en cuenta nuestros valores que vienen desde casa y obviamente en los colegios nosotros pulimos estos valores. Desarrollar las habilidades y destrezas es parte de este proyecto, que incluyen valores que ahora más se necesitan. Excelente iniciativa sin duda. Ya nos estamos despidiendo amigos, pero no sin antes recordarles que ya están publicados los nuevos horarios de cortes de energía para este feriado. Recordemos que ayer se anunció que iba a haber una reducción, ya no serán de 14 horas, sino de 6 a 8 horas dependiendo del sector para estos cinco días de feriado. El programa está hasta el domingo y lunes, ténganlo en cuenta. Ya usted puede escanear el código CUERE que ve en pantalla para que pueda escoger la unidad de negocio, ya sea Guayaquil, para obviamente Guayaquil, o Guayaquil de los Ríos para los cantones de Durán, Daule y San Borondón. Ahí están los horarios, tiene que verlos uno por uno porque hay ligeros cambios, por ejemplo, para el sábado, para que lo tengan muy en cuenta. Y de esta manera dentro de todo se puede organizar, son cinco días de feriado, para que de esta manera los pueda disfrutar sin ningún tipo de inconveniente, más allá de las molestias evidentes por los cortes de energía. Con esto de aquí nos estamos despidiendo amigos, que tengan un excelente feriado y hay más información a la una de la tarde. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.